Me tomo un LV pa' combatir todo este calor Me siento libre y puro cuando lo veo Con el LV me elevo y siento que vuelo Se apresan todos los colores y pa' todas las edades En familia siempre lo vas a disfrutar Si te sientes cansado, rejona y refrescate La fiesta está encendida si todos traen LV Me siento al LV Aquí todo el mundo está feliz, parece un carnaval This is for you and me, baby, vamos a bailar Que tú ya sabes que la vida es una fiesta Oblídate de lo malo y de la tristeza Aquí todo el mundo está feliz, parece un carnaval This is for you and me, baby, vamos a bailar Que tú ya sabes que la vida es una fiesta Oblídate de lo malo y de la tristeza Si te estoy inspirado, amor y felicidad La vida es muy corta para estar triste y estar mal Vamos a celebrar, vamos a disfrutar Tenemos algo, vamos a aprovecharla Para el desayuno, almorzo y cena Agua leve y solventa tus problemas Para los nenes y pa' la nena Ecológica, el ecosistema Para el desayuno, almorzo y cena Agua leve y solventa tus problemas Para los nenes y pa' la nena Ecológica, el ecosistema Ecológica, el ecosistema Ecológica, el ecosistema